No sé por qué te hacen la difícil mamá Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes, venga, yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes, venga, yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada También te tengo ganas, bebé, para besarte En mi cama completa acariciarte Te hago las cositas, bebé, que no te haces Ronteale a tu amiga que tú andas con el falso Yo quiero darte calor, lo que tú pidas te doy Dale, mami, vámonos, que no te da lo que te doy yo Y si quieres, mami, te nos vamos de aquí Tranquila, mami, que tú andas conmigo Yo te quiero completita pa' mí En la intimidad estaré cosita que ese bobo no te hizo aquí Yo que no niegue, yo tengo el parte que hace que te juegue Se viene a chorro si vieras el pelotón que tienes Adicta a los hongueos en los weekendes Se pone money falda y le cambia la vía a todos los trenes Se da una copa de más, la muñeca jocena Pero tiene la señal que le hace falta mi entena Le meto mientras olvida las penas Me ponte de espalda, que voy a dar tu masaje con crema Tranquila que yo cubro el gasto Voy a darte contrasto, que no venga a joder pa' acá tu padrastro Dile que me quieres como un hermanastro Y cuando te lo meto siempre caes alto No sé por qué, te hace la difícil mamá Si terminas llamando, borracha en la madrugada Si me tienes, venda, yo también te tengo ganas Si terminas llamando, borracha en la madrugada Babycita tú me dices y te hago lo que quieras Yo estoy pa' complacerte pero a mi manera Nacemos en compañeros que está en el Panamera Te gusta como te doy, ay si tu marido se entera De las mismas ganas que yo tengo de comer Si sientes deseos me llamas Que yo estoy pa' responderte Yo sé qué vas a hacer cuando tú me tengas de frente Jugarme con la mente y hacer cosas indecentes No sé por qué, te hace la difícil mamá Si terminas llamando, borracha en la madrugada Si me tienes ganas, yo también te tengo ganas Si terminas llamando, borracha en la madrugada No me llaman ni me buscan ni tentean Después de un par de copas siempre te entrega a mí Saliste en la noche y ella te trajo a mí Después de un par de copas siempre te entrega a mí Superiority La nueva era Johnny Quest Bosque Mira, dímelo, Gilatón Gilatón, baby Sammy Falseto Sopa Johnny Quest Dressy Tres Riffo Nosotros somos la fuerza élite Superiority Superiority